En Deldi Valencia tenemos ofertas navideñas en toda la tienda. Desde un 10 hasta un 50% de descuento. Contamos con las mejores marcas. Río Grande. Cuadra. Wrangler. Cuernos suecos. Y más. En botas vaqueras. Sombreros. Camisas. También tenemos trajes vaqueros. Gorras. Accesorios. Ofertas del 9 al 24 de diciembre. En Deldi Valencia.